Bien, seguimos en la mira y estamos con el ingeniero Eduardo Blasín. Eduardo, muchas gracias por estar. Bien, un placer. Es una de las voces más reputadas en materia de análisis agropecuario. Hace tiempo que lo queríamos traer y justo se nos pone ronco, está difónico. ¿En qué momento la economía se enfría, se lentece el crecimiento? Eduardo, ¿en qué momento está el agro? ¿Cómo encuentra el agro este momento económico? Yo creo que el enfriamiento de la economía tiene mucho que ver con el enfriamiento del agro. El agro venía con un impulso fenomenal. Hasta 2013 te diría que era todo crecimiento y toda expectativa de ver en qué se invertía. Eso era un fenómeno local, pero también global. Tuvimos 10 años de un precio muy alto de materias primas. En el 2014 se empezó a enfriar a nivel general el tema agropecuario, principalmente por una baja en los precios agrícolas. Los precios de la soja, los precios del trigo, del maíz. De modo que el agro venía frenando. Lo que sucede más localmente es que a partir de fines de enero dejó de llover en Uruguay, en buena parte de Uruguay. Con lo cual se agregó un problema local y se agregó una baja en el precio de los lácteos, muy fuertes. Como primera gran cosa, el sector lácteo es el que está más complicado. Yo te iba a preguntar ahora por sector, pero la sequía está impactando realmente, se está sintiendo. Esperemos que hoy esté empezando a terminar, pero realmente está impactando en una franja, en el tercio inferior de Uruguay está impactando muy fuerte. O en la mitad sur está impactando muy fuerte. Impacta en el ganado, que está pasando un invierno muy difícil. Impacta en cultivos que están plantados, que esperemos que esta lluvia lo salve. Impacta potencialmente en el área de arroz, porque si las represas no se llenan, va a tener que bajar el área. Entonces es un momento de una gran expectativa respecto a lo climático. Vos habías sentado en los lácteos. ¿Por área, cómo podríamos definir la situación? Bueno, la carne vacuna... La carne vacuna yo creo que es el gran sostén. Es el sostén. Yo creo que Uruguay va a cruzar un poco mejor... Tenemos una gráfica que te dijiste, el precio de exportación de la carne vacuna en Uruguay. Esa para mí me parece una gráfica muy importante, porque creo que muestra lo que ha mejorado Uruguay en carne vacuna, más allá de que hay una situación favorable de mercados. Básicamente... Tremendo, si lo medís desde 2003, ¿no? Multiplicamos por cuatro el valor de la carne, y eso tiene que ver con mercados, pero tiene que ver con mérito propio. La carne uruguaya antes entraba mezclada como carne argentina, o era lo que se dice un commodity, un producto no muy diferenciado. ¿Y ahora? Y ahora la carne uruguaya es valorada. ¿Por? Es valorada por... Yo creo que nos hicimos conocer con el tema de la trazabilidad. Somos el único país del mundo que tiene como una cédula de identidad de cada vacuno, que el importador tiene un código de barras que puede llevar para atrás la historia de ese animal, y a través de eso se sabe que Uruguay es un productor pastoril. Muchos compradores valoran que sea carne a pasto más que sea carne a grano. No se usa antibióticos por ley. Es algo que es casi único de Uruguay, que da una garantía adicional a decir, no, yo no uso antibióticos. No, acá si alguien usara antibióticos sería penado y no se usa realmente. Es un buen ejemplo de cómo algo que abunda, ¿no? Lo que tenemos, bastante vacas, pero hay que meterle calidad para poder despegar. Es un ejemplo de cómo... con la cantidad no alcanza. Sí, además abunda acá, pero no abunda en el mundo. Somos el país por lejos con más vacunas por habitante, tenemos cuatro vacunas por habitante, el que nos sigue es Brasil y Australia con un vacuno por habitante, o sea, somos... Sí, 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 digo que abunda acá, que abunda en Uruguay, pero a pesar de que abunda, lo podríamos vender así, pero la diferencia de ponerle calidad a eso, es que la diferencia entre un commodity vendido así... Es una diferencia radical. Radical. Radical, y yo creo que nos va a hacer, va a hacer que esta crisis, otros la sientan mucho más que nosotros. En la medida en que el precio se le traslade al productor, porque en el primer semestre de este año se vendía la carne a 4 mil dólares, pero el precio del ganado iba para abajo y para abajo y para abajo, y realmente en un momento coincidió sequía con un desánimo muy fuerte porque el precio que se trasladaba era realmente muy bajo el productor. Las causas de esto darían para un programa exclusivo. Cuando vos hablás de precios bajos, ¿no? Y yo, este es un tema que ya habíamos tocado, o te lo había tirado como para hablar lo que es... Algunos precios de materias primas han bajado, sí, han caído, pero si uno lo mide en términos históricos, como vimos en esa gráfica, términos históricos, siguen estando muy por encima de lo que estaban hace 10, 15, 20 años. Y uno escucha a los productores quejarse y está eso de que siempre se quejan, son los llorones de toda la vida, siempre quejándose. ¿Cómo es eso? ¿Es un poco así o no? ¿O hay que hacer un análisis un poco más específico para poder medir aquellos precios históricos con estos de ahora que vienen cayendo? Yo creo que ahí hay un problema que es que los precios de los productores los vemos, los costos de producción no los vemos. Como yo no te puedo mostrar una gráfica de evolución del costo de producción porque es un promedio que es muy difícil de hacer y siempre sería un número al tanteo. El asunto es que los costos de producción van subiendo, a veces por razones genuinas, porque es bueno que se paguen mejores salarios de los que se pagaban. A veces por causas que parecen un poco de inercia, hay costos que van subiendo con el paso del tiempo. Lo cierto es que antes producir un litro de leche en Uruguay se hacía con un costo de 15 o 20 centavos de dólar y hoy no podés producir leche con menos de 30 centavos de dólar. No alcanza con mirar solamente los precios. Entonces, hoy los productores de Indulaxa están cobrando 4 pesos con 30 por litro de leche, están perdiendo un montón de dinero y hay pequeños productores que les llega la cuenta de luz y tienen que pagar 13 mil pesos de luz y no tienen un peso para pagarlo. Realmente hay situaciones que son dramáticas hoy y mañana se tienen que levantar a las 6 de la mañana, ordenear con el frío que haya y con esos 4 pesos 30 que les pagan van a perder dinero, no llegan a fin de mes realmente. Entonces, en el caso de la ganadería, los precios son mucho mejores de los que teníamos históricamente, de los precios del siglo XX. O sea, en el siglo XX pensar que se podían tener los precios que se tienen hoy hubiera sonado casi de ciencia ficción. Con los precios de hoy, fin de julio, se tiene un pequeño margen en general, en el gran promedio. Con los precios que había en abril, mayo, se empataba y en la medida en que los precios van bajando, el productor queda en una situación de mucha incertidumbre que dice, bueno, yo voy a invertir en una pradera, voy a incurrir en un gasto o voy a achicar los costos lo más que pueda porque esto es como va a ser. Entonces, ahí coincidía que no llovía, que el precio iba bajando semana tras semana y que las señales eran muy ambiguas, por decirlo. Y ahí ponente la expectativa cuando se empieza el enfriamiento, ¿no? Entonces ahí, compro menos semilla, contrato menos agrónomo, renuncio a todo lo que pueda renunciar. Y toda la cadena se empieza a resentir. Vamos a ver otra gráfica que trajiste, Eduardo. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque los precios de los productos agropecuarios siguen a grandes rasgos lo que pasa con el petróleo, esa es una razón. O sea, cuando el precio del petróleo, ahí vemos 2002, 2003, 2004, 2005, va subiendo, el precio de los granos, el precio de los lácteos, en general, va subiendo. Entonces el productor tiene un costo mayor, pero tiene la licencia de que el precio de su producto también va subiendo. Entonces el auge del petróleo, un poco paradojalmente, cuando uno dice, a Uruguay importa petróleo, qué mal no viene que sube el petróleo. Pero para el agro, quiere decir que se usa más grano para hacer combustible, que los países petroleros tienen plata para comprarnos. Entonces básicamente sigue eso. Lo otro que es importante es que el productor siente que el petróleo se fue a la mitad en los últimos seis meses en el mundo y su combustible no se fue a la mitad. Entonces él compite con una mochila de un costo muy alto que el productor de Brasil la tiene mucho más aliviada, que el productor de Argentina la tiene mucho más aliviada y que el productor de Estados Unidos va muchísimo más aliviado. Cuando hablamos de competitividad siempre hablamos de la moneda, del dólar y pocas veces se habla de esta otra variable. Y la energía es clave. Si vos estás en un tambo, precisás energía para enfriar la leche, precisás energía para transportar todos los insumos, precisás energía para hacer la pradera, todo el tiempo precisás energía. Lo mismo si sos un productor arrocero, precisás energía para sacar el agua y regar, además del transporte y además de lo que usás directamente en la producción. Entonces el hecho de que Uruguay no es competitivo energéticamente al agro le significa un golpe muy duro. A veces, como en el caso de la carne, vendemos un producto que es para un hotel, para un restaurante y entonces, bueno, valorizando el producto, la llevamos. En el arroz, que tiene un nivel de diferenciación tan bueno como el que tiene la carne, en realidad el área de arroz viene bajando porque el productor siempre está muy cerca del empate. Pero ahí hay un problema de competitividad estructural que si Uruguay logra solucionar en la energía eléctrica a través de la energía eólica o de los paneles solares y en el combustible líquido a través de algún mecanismo por el cual Ancap pueda tener el mismo precio que tiene el combustible en Brasil o en Argentina, ahí el agro daría un salto muy grande. Pero eso también explica por qué de repente el precio del producto es bueno pero el margen del productor es realmente muy pequeño. Vamos a la otra gráfica que tiene que ver con el queso y leche en polvo entera. Ahí es donde tenemos la situación más complicada, por lejos. Sí, en el agro hoy esta es la situación más complicada. Esta es la situación más complicada. Tal vez algún productor granjero me puede decir que también tienen la situación complicada. Pero digamos, de los grandes rubros y de los rubros exportadores la situación del sector lechero es terrible porque es cierto, tuvo un momento muy bueno ahí entre 2013 y 2014. Nueva Zelanda, que es el gran exportador, tuvo una sequía ahí en 2013 que nos vino bárbaro. Pero después que los neozelandeses se pusieron a producir y que los americanos tuvieron maíz barato para producir están tapando al mundo de lácteos. Los rusos no le compran más a Europa por el conflicto de Ucrania. Por lo tanto, Europa tiene un montón de lácteos que le coloca a China en buena medida. Uruguay le venía exportando a China, por ejemplo, leche en polvo muy bien. Estábamos entrando en el mercado más interesante y de repente se armó esta tormenta perfecta. Venezuela dejó de pagar y el resto está ahí esperando a ver cuánto baja el precio. Con la leche en polvo, que es lo que se ve ahí en la línea roja. Y es impresionante cómo la geopolítica... Es impresionante. Te termina condicionando el precio de un... Y en el arroz, cuando el Estado Islámico avanzaba en Irak, los iraquí decían, no, ahora no licitamos más arroz porque... Y era el principal mercado de Uruguay, es Irak. Y ahora Irán, estamos esperando a ver... Bueno, le levantan las sanciones, le podemos vender a Irán. Antes era Irán el principal mercado del arroz uruguayo. Lo sancionaron, nos quedamos sin Irán. Le vendíamos al vecino, Irak. Se les vino el Estado Islámico y en el primer semestre de este año no le vendíamos arroz a nadie. Entonces, era una situación medio... También sumamente dramática. Y ahora... Somos parte del mundo, ¿no? Totalmente. En el agro... Todas las noticias internacionales que ves te pegan de una manera o de otra. Vamos a ver la otra gráfica que justo lo habías mencionado, lo de la leche en polvo de China, ¿no? Claro, porque lo otro que pasaba hasta el año pasado era que parecía que China era una aspiradora de alimentos que... Sí, se compraba todo. Se compraba todo y podíamos aumentar impunemente la producción. Pero a mitad del año pasado dejó de comprar. Esas son las compras a todo destino. A Uruguay le compró hasta a mitad del año pasado también. Y eso era como plantar la bandera en el lugar más preciado y del que nos permitía subir la producción todo lo que quisieran. Dejaron de comprar porque los europeos quedaron afuera de Rusia, empezaron a mandar lácteos baratos a China. Nueva Zelanda empezó a producir mucho, nos sacó. Pero los propios chinos empezaron a comprar menos. Con lo cual, todo el mundo de los lácteos está conmocionado y con los precios más bajos en décadas. Y en el medio, Venezuela nos dejó de pagar. Con lo cual, esperemos que... Se supone que hoy, de alguna manera, le armamos un paquete a Venezuela que nos da un salvavidas por unos meses. Pero tampoco podemos pensar que Venezuela... ¿Cuál es el riesgo para que desaparezcan del mapa algunos productores? Absolutamente. Sí. Absolutamente. Y el riesgo de que se liquide buena parte del rodeo lechero. Porque muchos productores, entre darle de comer a una vaca que está en alta producción, que requiere darle de comer mucho, y mandarle al frigorífico para pagar la cuenta del día a día, está mandando la vaca. En vez de ir a la sala de ordeña, la manda al frigorífico. Entonces, lo que está en riesgo es perder un capital en un ganado lechero que es de muy buena calidad, muy importante, y productores lecheros que van a desaparecer. Sobre todo el caso de Indulaxa, que es una empresa pequeña y que no entra en el negocio de Venezuela, porque era un negocio principalmente destinado a México. México ahora le compra a Estados Unidos y no entra en este paquete que se hizo a Venezuela. Entonces, Indulaxa no tiene casi a quién venderle los lácteos y está pasando un precio. Ese precio de 4 pesos es imposible para los productores, realmente. Entonces, ahí sí hay un riesgo fuerte, hasta social, te diría, porque además son muchos, son pequeños productores que realmente no tienen para la cuenta diaria, digamos. ¿Estamos hablando de cifras? ¿Hay cifras de cuántos productores? No, yo no me animo a darte cifras, pero son unos cientos de productores. Está bien. Vamos a ver otra gráfica más que trajo Eduardo. El área de trigo en Uruguay. Claro, porque hablábamos al principio de cómo era el agro hace 10 o 15 años que era un país absolutamente ganadero. Ahora somos un país ganadero, agrícola, forestal. Y la agricultura y la forestación, la forestación es más gradual, pero nos va a dar una estabilidad junto a la ganadería. La agricultura fue una explosión que hubo entre trigo, soja, principalmente ese tándem. Y ahí de nuevo el costo de producción ha ido subiendo. En este año, si vos sacás menos de 4.000 kilos de trigo no ganás dinero y 4.000 kilos de trigo hay que sacarlo haciendo todo muy bien y ligando mucho. Entonces, el productor en anticipación a lo que se espera sea una primavera muy lluviosa y en anticipación a un precio más débil hizo una reducción de área bastante fuerte que es lo que vemos ahí. Uruguay tuvo una expansión como país triguero muy interesante que hoy posiblemente terminemos cosechando esas 200.000 hectáreas que están ahí que es un tercio de lo que plantamos hace 4 o 5 años. O sea, hay un enfriamiento por ahí. El productor se va a jugar las fichas a la soja de nuevo que va a bajar un poco el área porque no podemos producir lejos de puerto por ese alto costo de combustible y de transporte. Pero en la zona agrícola el productor abandona lo más riesgoso y se queda con la soja que es un cultivo de más bajo costo y de más resistencia es un clima no favorable. Pero hay una chica agrícola que es fuerte sobre todo en la agricultura que está ahora plantada en la agricultura de invierno que es trigo, cebada. Para pasar allá, Eduardo, vos dirías que ante esta situación en el agro los que van a salvar la plata va a ser la carne, los granos y va a haber sectores que si no capean el temporal la van a tener fea de aquí para adelante. Sí, yo creo que el carne, vacuna y ovina va a ser una gran ayuda para Uruguay y creo que es una apuesta que tiene que ser estructural de Uruguay que creo que el trabajo de Inac merece un destaque porque no solo es hacer las cosas bien sino que los chinos se enteren que hacemos las cosas bien. Hoy son el principal comprador y no dejaron de comprar. La forestación creo que es algo que es como una caja de ahorro que va a seguir funcionando y funciona por un carril separado de los mercados. El grano como decís vos es un refugio y la soja es un refugio. La soja es un refugio pero valía 500 y pico dólares y ahora va a valer 350. O sea, es un refugio pero con un margen mucho más estrecho mucho más riesgoso pero si viene una primavera o un verano lluvioso va a ser muy importante. El arroz va a depender de la geopolítica de Medio Oriente si Irán e Irak nos compran es un escenario pero si no nos compran es un escenario también muy complicado. Y en los lácteos yo creo que se va a precisar alguna línea de salvataje para los pequeños productores algo que tenga un carácter social porque si no van a desaparecer muchos y sobre todo además con ellos se va a ir una parte del rodeo que va a ser importante pero en el balance yo en lo personal estoy bastante tranquilo con el enfriamiento de la economía porque creo que Uruguay tiene un agro mucho más potente que hace 10 años y creo que en la medida en que el tipo de cambio o sea hay una competitividad por tipo de cambio que se está dejando que mejore que eso me parece fundamental. Yo creo que el agro no soporta bajo precio y sequía a la vez y creo que está terminando la sequía no soporta bajo precio y atraso cambiario a la vez que tuvo varias veces pero si es solo bajo precio y tenemos un tipo de cambio favorable y un clima que se normaliza creo que nos va a permitir como país que sigamos razonablemente bien. Eduardo un gusto Invitame después cuando tenga la voz normal Sí, vas a volver seguro muchísimas gracias por haber estado Gabriel, un placer Nos vamos adaptando ese volumen Presenta pronto el préstamo de los uruguayos Selman cumple 50 años y lo quiere festejar junto a vos Catún así Terminal Cuenca del Plata Jaume y Sere Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años